¡Oh! Y que mi cariño no supiste amar Que te di vivir sin pedirte nada Solo me engañaba y me hiciste llorar Mucho sufrimiento diste a mi vida Y ese cruel desprecio no lo debes borrar Que te di vivir sin pedirte nada Solo me engañaba y me hiciste llorar Fui ilusionada estaba yo contigo Como fui sacievo para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo por el confiado no te placeré ¡Oh! Mucho sufrimiento diste a mi vida ¡Oh! 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 ¡Oh!